Hola, hola a todos y a todas, mi nombre es Marta García, muchas gracias por estar por aquí, muchas gracias por darle click al video y pues el día de hoy les voy a dar como un tour por la recámara de mi hijo, pero también les estoy mostrando aquí como estaban antes, como estaban los muebles, a donde estaban, más o menos en que parte del cuarto y para que vean la diferencia al final de como los movimos. Y como quedó al final, aquí pues vamos a comenzar a quitar todo lo que tenemos aquí para comenzar a limpiar, todos los muebles que tenemos aquí, ahorita los vamos a comenzar a limpiar, como pueden ver él tiene estos cuadros, esos también los vamos a mover, vamos a mover todos los muebles, ahorita van a ver el resultado. Bueno pues aquí de este lado ya mi esposo y mi hijo movieron lo que fue la cama y los muebles, los cajones, los pusimos ahora al lado de donde estaba, de donde está el closet y pues más o menos así como quedó. Miren como pueden ver aquí al entrar del cuarto, está la tele arriba, mi esposo le colgó la tele al niño acá arriba en la pared y de este lado en la parte de abajo pues ya puse yo lo que es el bote de basura. Y de este lado quedó este vanity, yo pienso que de este lado quedó muy bien, en el espacio quedó perfecto, este como les decía aquí quedó el bote de basura. Oigan, yo soy la única o todos hacemos esto de que yo mi manera de reciclar las bolsas del super cuando vamos a comprar el mandado, yo las utilizo poniéndoselas a los botes de basura. Coméntenme en la parte de abajo si alguna de ustedes también hacen lo mismo. Bueno pues continuamos aquí con el tour, aquí en el vanity yo solamente le puse este espejo que es como ovalado y le puse estas decoraciones nada más ahí. De este lado él tiene algunos libros para leer, tiene este platito con esta torre de París. También tiene aquí su cartera, algunas cositas que él utiliza diariamente. Y de este lado pues les estoy mostrando las cortinas, estas cortinas también ya son viejitas, ya tenemos un buen tiempo con ellas. Estas yo se las compré en la tienda de Walmart, creo que me costaron como 10 o 12 dólares cada panel. También aquí de este lado quedó su mesita de noche, su nightstand. Y este nada más aquí le puse una lámpara, esta lámpara la compré en la tienda de Rose por solamente creo que de 12 a 15 dólares. También le puse este para quemar cera y huele bien rico, ese lo compré en la tienda de Ad Home por solamente 7 dólares. Le puse su Virgen de Guadalupe también y su reloj. Acá arriba en la cama le puse estos dos cuadros que también ya son viejitos y ese cuadro de ese carro que a mi hijo le encanta. Y pues se lo puse aquí, aquí, aquí en su, atrás de su cama. Y su cama es así como me quedó también, esa ropa de cama ya es viejita, ya tenemos mucho tiempo que la, que se la compré. De hecho nada más tiene tres, pero con esas tres son suficientes yo pienso. Y pues también como les había comentado, verdad, de que pues no es necesario gastar tanto dinero para darle un toque diferente a tu casa. En esta ocasión yo no gasté ni un solo dólar, todo lo que ven aquí es reciclado de aquí mismo de la casa. Nada más lo moví del lugar y este, y pues se mira bien bonito. Y pues le da un toque diferente ya moviendo las cosas del lugar. Si les aburre en algún lugar, muevanla para otro y verán que les van, van a sentir como que si están en una casa diferente o compraron algo más. Y pues miren, de ya de aquí de la puerta de la entrada es así como se mira, la ventana, al fondo, la cama, sus dos cuadros, los tres cuadros de arriba. Miren así quedó. Esta cosa aquí de algún planeta, de ese sticker que está ahí, ya tiene que se lo pusimos, pero no se lo pude quitar y pues ahí quedó. Y pues aquí también le puse esta pequeña decoración que también ascendía en la parte de ahí en mi sala y pues aquí le quedó bien bonito a él también. Aquí quedó esta cajonera donde él tiene una poca de ropa también. También le puse esta carpeta larga aquí y pues aquí tiene su bote para la ropa sucia, tiene sus cosas de la escuela y el closet. También esta, aquí le puse todas sus gorras, alguna de sus gorras que tiene. Y de aquel lado está el closet. El closet no tiene puertas y pues solamente le puse esas cortinas en color blanco, pero en algún futuro esperemos y podamos cambiarlas y pues yo quiero ponérselas de espejo. Ojalá y se pueda y pues sí, verdad, ese es el plan que yo tengo y a ver si se las cambio porque también mi recámara tiene lo mismo y queremos ponerle eso, pero eso más adelante será. Y de su cama hacia la puerta es así como se mira. Enfrente también le puse este espejo de cuerpo completo, este lo compré en la tienda de Walmart como por 5 o 6 dólares. Y pues sí, es así como cuando él está acostado, pues esta es la vista que él tiene, su televisión enfrente, el vanity con sus cositas ahí, la ventana. Y así es como se mira su cama, sus cuadros. La verdad que me gustó mucho como quedó, me encantó el resultado, la verdad no gastamos ni un solo dólar como les digo. Y entre mi esposo, mi hijo y yo hicimos todo el cambio y el resultado fue excelente. A mi esposo también le encantó como quedó, a mi hijo que es lo más importante, pues se siente cómodo, se siente a gusto y dice que está encantado en su cuarto, en su recámara y pues eso valió la pena todo el trabajo que hicimos aquí. Y pues así es como nos quedó, verdad? Ojalá y que les haya gustado el video, no olviden en suscribirse al canal, no olviden en darle like, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video, se cuidan mucho. Bye! Bye!